Buena gente hoy vamos a continuar con el capítulo 2 parte 2 de Dark Souls 3 bueno lo último que habíamos hecho es hablar con Greirath para mandarlo a robar ya se debería haber ido si ya no está más así que no lo vamos a recuperar hasta que venzamos un jefe zona o terminemos una zona me parece pero ahora lo vamos a ver vamos a seguir desde la muerte del árbol podrido y vamos a ver qué podríamos hacer con la llave de la cripta que habíamos comprado en el capítulo anterior así que vamos a ir al el puente no vamos a empezar por acá por el mismo camino que llevamos al árbol y vamos a encontrarnos con un npc nuevo Aegon ya les voy dando un spoiler así que vamos a ver de qué se trata o sea una vez que se mejora el arma se nota mucho la diferencia en el combate ya lo vieron en en la batalla con el árbol estos enemigos son complicados como habíamos explicado saltamos no se le puede hacer crítico por la espalda esa madera lo impide vamos a ver si acá podemos esquivar a la evangelista que está yendo por allá así no tardamos tanto eso es lo que tiene de bueno este espadón al ser tan largo y el movimiento de corte es bastante circular nos ayuda a matar enemigos incluso estando de espalda lo había visto y no lo pude esquivar ahí me pegó otra vez bueno ya saben qué tiran las joyas y te parten la cabeza acá se complica guarda ahí estamos da poquito a estos enemigos no se puede huir mucho que digamos porque son bastante rápidos y se van a estar cubriendo continuamente uno con el otro y aquí está Aegon vamos a ver qué nos dice hmmm another one of those unkindled are you all you faceless undead behaving as if you deserve respect hmmm no matter heed my words if you've any sense you go find a coffin to huddle up inside you here in this land of hollows you're like a frail maiden on the front lines if like the others you're fool enough to play the champion then go on ahead then go on ahead traipse right past the abandoned church you face death and it won't be pretty enough death to leave you broken time after time hmmm ja 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 yeah if like the others you're fool enough to play the champion then go on ahead bueno ahí dice básicamente lo mismo pero resumido nos está diciendo que vayamos por abajo de una iglesia para rescatar a la persona que está aquí encerrada así que para eso nos va a servir la llave de la cripta bien aquí hay un alma, un gran alma y acá hay una calavera no es muy útil pero se los muestro ya que también estoy juntando todos los ítems acá hay dos perros nos cubrimos ataca ah me quedé sin estamina por eso me reboto el golpe ahí estamos a ese no lo voy a matar a ese carcelero porque cumple una función ahora que se las voy a mostrar por si les llega a pasar a ustedes y se van directo por acá sin hablar con Aegon guardo acá con las ratas y acá entre toda esa neblina hay una rata gigante así que tengan bastante cuidado les conviene matarlas porque nos da un anillo que es el anillo de mordedura sangriento que nos va a servir para las hemorragias o el sangrado como les había dicho yo y acá habilitamos un pequeño atajo que nos puede servir para cargar los frascos estos yo lo voy a hacer que si recuerdan es donde nos había atacado el espíritu oscuro y acá vamos a ver si me sale voy a intentar saltar y matar a la rata de un golpe ya que le damos un crítico de esta altura y aquí está el acceso de la llave de la cripta acá desde la derecha van a encontrar esta estatua Belka la diosa del pecado que nos nos sirve para sacarnos los pecados cuando matamos NPCs buenos por ejemplo alguno de nuestros que se encuentran en el enlace de fuego en nuestra base digamos y para solicitar la disolución de la marca oscura que Joel impregnó en nosotros pero hasta que no seamos huecos por completo acá hay una alabarda no se va a poder disolver esa marca al menos tenemos que morir unas cuantas veces yo por ahora después de haber pedido que libere nuestro poder interior acá hay unos esqueletos que no son muy complicados no he muerto debería morir unas 15 veces para estar en completamente hueco y dos veces para que Joel me suba un nivel más de poder acá venía este por detrás así que bueno como no he muerto todavía lo más seguro es que más adelante haciendo recortes obviamente me mate sucesivamente para para llegar al estado hueco y mostrárselo pensé que se había muerto bien acá nos da una gema pesada y recuerdan el personaje que es el carcelero que le dije que no lo iba a matar acá hace una especie de emboscada cuando juntamos estas titanitas y se nos lasa encima bueno si nos quedamos ahí juntando la titanita demasiado tiempo nos pega un golpe bastante importante y acá hay un ítem que muchas veces se suele obviar que necesitamos algo para pegar en distancia vamos a equiparnos el arco aunque no lo podamos usar de forma efectiva cumple con su objetivo este y vamos a desequiparlo porque seguro estoy en sobrepeso y aquí vamos a encontrar escudo rojo y blanco bendito más uno este escudo está bendecido con una piedra creo que se llama piedra de bendición porque los escudos al igual que las armas se pueden imbuir en un alimento este está en el elemento de luz o santo si equipamos este escudo nuestra energía se va a ir recuperando lentamente si ven bajo la barra verde de esta mina marca como un circulito como de color blanco ese símbolo significa restauración de energía es bastante útil para una zona que tiene más adelante que es un pantano envenenado y que vamos a estar continuamente en ese estado en estado veneno y nuestra energía va a bajar continuamente al tener equipado este escudo va a contrarrestar un porcentaje de esa baja de vida y vamos a poder durar un poco más de tiempo bueno acá vamos a sufrir una emboscada de ratas con espadas rápidas o espadas amplias como esta se hace bastante sencillo si eligen algún arma que sea de golpe único como un estoque o sea que se concentra el ataque a uno solo esta parte les conviene agarrar ese ítem que está ahí y subir la escalera lo más rápido posible este es un talismán de santo que sirve para invocar milagros pero bueno yo no tengo ningún milagro así que queda guardado y aquí llegamos al otro lado que veíamos de la reja y vamos a encontrar a Irina a ver que nos dice ah, ¿quién es ahí? ¿Quién es ahí? ¿Quién? ah, por favor quien sea que sea que me atreve el escudo me el escudo me se encarga en mi piel pequeños criaturas nunca se descanse de golpear así que por favor agrega tu mano y atreve le ponemos tocar le ponemos tocar ah, sí, ahí estás así cerca, en realidad entonces no estoy completamente sola hasta ahora bendiga a los hermosos Dios abiertos ahí nos da un gesto oración oh, perdón perdón me yo soy Irina de Karim I came to this land so that I might be a firekeeper your touch has freed me from the darkness you are a champion then I am weak and unfit to tend the flames vamos a reconocerla como siervo bien, esta personaje tenía como objetivo convertirse en una guardiana de fuego como la que tenemos en nuestra base que nos sube el nivel pero no tenía el poder suficiente ni los conocimientos y por lo visto estaba atrapada en la oscuridad por eso lo de los mordisqueos de criaturas todas las guardianes de fuego o las que quieren serlo deben ser ciegas más adelante vamos a enterarnos el porqué de de esa ceguera y este personaje nos va a enseñar los milagros o sea cuando encontremos tomos que van a estar en braille van a ser leídos por por Irina y nos va a enseñar nuevos milagros ahora vamos a ver qué nos va a decir Aegon con respecto a esto ¿Vas a ir a rescatar her, no? ¿Qué tan muy llena pide y los críos que son más allá de la la que son que son que son me 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 la 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 Bueno, básicamente dice lo mismo, pero resumido. Lo que nos dice es que mientras Irina esté a salvo, nosotros cuidemos de ella, él va a ser nuestro aliado. Durante la batalla de varios jefes, Aegon puede ser invocado y nos va a ayudar en las batallas. Ahora, Irina tiene una quest que puede ser el lado bueno o el lado malo, según los tomos de milagros que le llevemos. Si le llevamos tomos oscuros va a seguir el lado de la oscuridad, Aegon se va a poner hostil y nos va a atacar. Y si llega el lado de la luz, o sea que le llevamos los tomos de los milagros buenos, Irina se va a convertir en una guardiana de fuego. Pero bueno, ya vamos a ir viendo esos tomos y vamos a ver qué camino elegimos. Y acá, si notarán, esta torre que vimos al inicio de la entrada del asentamiento de no muertos, que si recuerdan había un personaje con un arco tirando flechas que defendía un camino. Bueno, es este, es esta la torre y aquí vamos a encontrar un personaje, el caballero de la cebolla le dicen, y nos va a contar quién es. Oh, perdóname, estaba absorbido en pensamiento. Soy Sigvert de Katarina. Para ser honesto, estoy en un poco de pico. ¿Tienes nunca caminado cerca de un blanco blanco solo para ser atrapado por un gran arco? Bueno, si no me equivoco, vienen de esta torre. Quien es quien sea, estoy seguro de que puedo hablar un poco de sentido en ellos. Pero tengo que encontrar un camino hacia arriba. Y eso es solo el problema. Esta torre solo va a bajar, ¿viste? Y... Bueno, eso no me llega a cualquier lugar. Hmm... Hmm... Esta torre solo va a bajar. Pero, ¿sabes? Con un poco de calentamiento, eventualmente... No. No. Tengo que usar mi cabeza y pensar. Hmm... Hmm... Si, lo repite. Bien, acá Sigward nos cuenta sobre el gigante. Y él quiere hacerlo entrar en razón para que no ataque más a la gente que pasa por el camino. Pero llega a la torre y se percata que hay un ascensor que solo baja. Así que nosotros tenemos que ayudarlo a resolver el puzzle. Básicamente, este es un ascensor doble. Es decir, que si yo aprieto el botón, me corro, el ascensor baja. Y al bajar baja otro que está más arriba. Y nos va a permitir subir. Así que para que Sigward reconozca el truco del ascensor. Tenemos que bajar primeros. El va a ver el otro ascensor arriba. Y va a subir. Pero nosotros vamos a bajar mientras. Para activar una hoguera que está por aquí cerca. Y encontrarnos con... Un guerrero bastante poderoso. Que es un precursor. Como era Bold. Solamente que este no fue transformado en bestia por un anillo. Que si recuerdan el anillo del pontífice Sullivan. Que tenía equipado y lo convirtió en bestia. Pues este es un caballero precursor al igual que él. Pero solamente está en defensa de esta puerta. Es un guerrero muy rápido y poderoso. Y tiene una espada que congela. La congelación lo que hace. Es retrasar la carga de estamina. Así que es. La verdad que es peligroso. Podría llegar a morir acá. Pero se podría matar con flechas. Hay que tener un poco de paciencia. Si tienen un arco. Yo lo podría equipar y tirarle flechas. Pero no cumplo con la destreza. Necesito 14. Y yo creo que tengo 12 o 13. Ya no recuerdo bien. Así que esa técnica no la voy a poder usar. Y hay otra técnica para matarlo. Que es. Esperar que nos ataque. Cruzar corriendo. Abrir la puerta. Y tocar la hoguera. Porque el caballero precursor. No sale de esta habitación. Creo que por acá si pasa. A esta zona. Pero salir de la. Pasar por la otra puerta no. Así que se puede hacer un poco de trampa. Golpeándolo y volviendo. Y matándolo así de a poco. Yo lo voy a tratar de enfrentar. Y vamos a ver si tengo suerte. Se pueden usar las columnas. Como forma de escudo. Vieron que. Ahí se adelantó. Es bastante rápido. Ahí tendría que haber esquivado. Me copé. Vieron como. Hace ese pequeño salto. También congela. Tirando hielo. Y ahí lo maté. Bien. Y ahí nos da la espada recta. De. Irizil. Es una espada recta. Que es muy buena. Yo. La he usado. Eh. Creo que la segunda vez. Que jugué. Que me hice un clérigo. O paladín. Que le dicen. Que sería un caballero. Con. Con algunos milagros. No tenía muchos. Creo que tenía tres. Como mucho. Porque esta espada sube. Un poco con fe. Me parece. Si no estoy mal. Ya está muy buena. No. No sube con fe. Pero. Tiene. El estado. De congelación. Si lo ven. En efectos. Adicionales. El que tiene. El dibujito. Como una estrella blanca. Que dice. 55. Y para. PVP. O sea. Para enfrentarse. Con otras personas. Cuando lo invaden. La congelación. La congelación. También saca energía. También a los enemigos. No solamente. Le retrasa. La estamina. Así que. Es muy buena arma. Lo que si no la pueden imbuir. Ya viene con un elemento natural. Que es la congelación. O hielo. Así que si le quieren poner. Algún hechizo especial. Como por ejemplo. Fuego. Electricidad. Etcétera. Que se lo van a poder hacer. Más adelante. No se va a poder hacer. Bien. Y aquí les voy a mostrar. El truco. Que es. Apretar el botón. Y va a bajar. Otro ascensor. Y cuando pasemos. Vamos a escuchar. El sonido típico. De Sidward. Avisándonos. Que está ahí. O sea. Que hay un. Camino intermedio. Así que. Ya vamos a ir. Para ahí. Acá hay un. Alma de soldado anónimo. Y aquí arriba. Vamos a encontrar. Al famoso. Personaje. Que tiraba flechas. Que es este. Gigante. Y. Creo que allá. Se ve el camino. El cual atacaba. Y si le hablamos. Se nos hace. Nuestro aliado. Es decir. Que la próxima vez. Que pasemos por el camino. Solamente. Le va a tirar flechas. A los enemigos. Y no a nosotros. Así que. Por eso. Yo les decía. Que. En esa zona. Que yo junté. Los objetos. Y les decía. Que. Lo podían dejar. Para más tarde. Este es el momento. Luego. De hablar. Con el gigante. También. Lo pueden matar. Y van a conseguir. Un anillo. Que sirve. Para arqueros. Que aumenta. La distancia. Pero bueno. Acá. Si nos lanzamos. Vamos a llegar. A esta plataforma. Y aquí. Lo vamos a encontrar. A Sidward. Hmm. Hmm. Ah. Oh. No desapareces así. Me has dejado. Me preocupado. Pero gracias a ti. Una epifanía. Ha me encargado en la cabeza. Me ha desvaneado la ruta. Me ha revelado... De este incontrumable levantamiento. Jajajaja. Jajajaja. En algunos días. Comigo a dudar. Me pasé a dudar. Me repasó la torre. Así que pensé. Luego. De alguna manera. Que acabo aquí. No estoy muy seguro de lo que sucedió. ¿Tienes que ver eso? Ese humongous beast? No soy un cero y tengo una mano muy fuerte, pero esa cosa hace caer mi piel. ¿Cómo ahora? Pensé dos veces antes de ir a ese camino. Podría intentar hablar de algún sentido en él. No, creo que no. No, no. Es demasiado demasiado. Tengo que usar mi cabeza y pensar. Bien, parece que Sidward es bastante pacifista porque ve a ese demonio que está allá y lo quiere hacer entrar en razón. Pero si nos acercamos, Sidward nos va a ayudar a matarlo. Ahora nos va a ver, nos va a venir a atacar. Y ven, Sidward se viene a ayudar. Así que... Vamos a ayudarlo. Bueno, resultó bastante fácil. Pega duro, pero parece que se mareó un poco. Y nos da una gema de fuego para imbuir las armas. Y vamos a hablar con Sidward. No. 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 y bueno es un personaje bastante curioso lo vamos a encontrar en bastantes lugares en nuestra historia y yo les voy a ir comentando que ir haciendo en cada lugar, acá hay un garrote grande, este es un arma bastante usada, así podemos ir resolviendo su quest e ir enterándonos por qué, qué es lo que hace aquí en estos cuerpos está el set que estamos usando, acá al principio de la aventura vamos a encontrar los sets de todos los personajes con los que podemos empezar y lengua pálida, que la lengua pálida es un ítem de de un pacto que nos va a servir para subir los niveles del pacto más adelante vamos a descubrir cuál es, que ahora no lo tenemos bien, bolas de insectos rojos, estas bolas de insectos rojos sirven para consumirlas y subir nuestra resistencia al fuego, hay varias bolas de insectos para cada tipo de elemento bueno acá hay una pequeña emboscada no es muy complicado estos no muertos en jaula la verdad que no no hacen mucho empujan, sacan poca energía, pero por ahí nos tiran caca, que eso sí nos puede nos puede enfermar pero nos tienen que tirar bastante así que no pasa nada que hay unos perros muy bien y acá al abrir esta caja nos van a caer un montón de jaulas encima no es muy complicado pero resina de pino humana que es para imbuir nuestra arma en oscuridad acá esta parte es bastante complicada porque hay dos evangelistas que parece que están charlando así que vamos a imbuir el arma podemos imbuirla en fuego en rayo o en oscuridad a la vez que está este montón de pino de carbón embuye el arma igual que la resina pero por menor tiempo así que es un poquito menos útil así que la vamos a usar para tener un ratito vamos a acercarnos despacito para que no nos escuchen y atacar los lo más rápido posible y me pegaron nomás que no me agarre, vieron ya se me fue el estado de fuego pero bueno fue suficiente como para aflojar las para aflojar las le sacamos la mitad de la vida guarda el ataque más duro que tienen es el del mazo ese que nos provoca sangrado, si entre las dos te empiezan a arrinconar y te pegan te llevan el sangrado muy rápido y lo más seguro es que mueras bien vamos a seguir este camino, aquí vamos a encontrar un anillo el anillo de flin, este anillo sirve para subir el poder de ataque siempre y cuando estés con poco peso es decir entre menos pesos tengas de equipo más fuerte vas a pegar y vamos a seguir por este lado hasta llegar a esta torre en esta torre vamos a encontrar un hueso de regreso aquí hay varias cosas importantes allá abajo pero hay que llegar hasta ese parante porque si nos tiramos directo vamos a morir por la altura y la forma más fácil es ir corriendo contra el borde de la pared para caer al otro estante así no no erramos con los saltos vieron que los saltos en este dark souls son bastante imprecisos y hay veces que no salen así que vamos corriendo y caemos acá luego acá pero aunque perdimos un poco de energía y acá vamos a encontrar un anillo que es muy útil para los guerreros que es el anillo chloranti o cloranti vamos a decirle y el centemirra que es el centemirra la gente que jugó el dark souls 2 sabe de quién es pero los que no lo jugaron no lo saben así que no lo vamos a decir bien y acá si recuerdan salimos por donde matamos al árbol podrido esa puerta gigante ahí hay un evangelista y este anillo lo vamos a equipar porque nos sube la estamina la recuperación de estamina es más rápida o sea ahí la estamos gastando y sube un poco más rápido de lo que subía antes así que para batallas extendidas está muy bueno bien y acá para no no perder mucho tiempo ya rescatamos a Irina ya no hay más nada que hacer acá ustedes podrían ir a recoger los objetos si si no recogieron esos que estaban cerca del gigante pero que yo como lo junte voy a ir a la hoguera que grabé que estaba abajo del que estaba en el ascensor por allá abajo donde estaba el soldado precursor el caballero precursor así que voy a usar un hueso de regreso vamos a volver al santuario y voy a subir unos niveles con todas estas almas por si llegamos a morir y las perdemos bien bien vamos a subir la destreza un poco y no la inteligencia no me alcanza yo quiero subir la inteligencia no porque lo necesite sino porque hay un personaje que pide que es un mago que lo vamos a encontrar más adelante y nos va a pedir mínimo 10 de inteligencia para venir a nuestra base bien Irina la van a encontrar ni bien llegan al santuario el atajo se pueden tirar por este hueco y acá nos va a contar quién es la van a encontrar Bien, ahí nos comenta que si le damos los tomos divinos, ella nos va a enseñar más milagros de los que tiene, los que tiene la verdad que son bastante básicos igual todos los personajes aquí por ejemplo el piromántico también hay tomos que se le pueden ir enseñando para que él nos enseñe las piromancias, bueno el mago que encontraremos más adelante lo mismo y así sucesivamente, bueno así que vamos a seguir vamos a ir al camino de los sacrificios bien este es el camino de los sacrificios se llama así porque es el lugar por donde los no muertos las personas que eran evangelizadas por esas evangelistas que encontrábamos en el asentamiento, se iban hacia la catedral oscura que se recuerdan les había comentado que es donde estaba Aldrich donde se los devoraba cuando llegaban por eso se llama el camino de los sacrificios bien acá vamos a encontrar unos personajes nuevos que hay que matar rápidamente que son estos no muertos que se convierten en cuervo son fuertes y rápidos así que les conviene matarlos muy rápidamente para que no los ataquen y la mayoría se puede matar cayéndoles arriba o con dos golpes antes de transformarse esta es una gema de purga que bueno es otra gema de para embuir este le saca el embuido pero bueno ya lo vamos a ver cuando tenga un poco más de gemas acá hay otro enemigo y se transforman no le damos tiempo acá hay dos pero hay uno que ya está transformado que es como una especie de brujo que al gritar los transforma automáticamente a los demás que no están transformados así que vamos a ir corriendo para eliminarlos rápidamente está acá tira veneno tengan cuidado bien no dijo nada así que estos se quedan panchos vamos a matarlos rápido bien nos causan hemorragia con dos golpes ya me llenó de la mitad de la hemorragia alma de viajero bien y vamos a seguir por aquí hay que estirarse y acá vamos a encontrar a un bandolero o sea un npc que como que funcionaría de bandido que nos va a atacar por aquí pensé que no me pegaba este nos va a dar un arma que es muy utilizada y es muy fuerte que es el cuchillo de carnicero este cuchillo sube bastante con la destreza y es una de las armas predilectas por los guerreros bueno acá encontramos dagas dobles y el set de los bandoleros y acá hacha de forajido no me gustan mucho las hachas pero si les gusta la pueden probar y por acá arriba va a haber dos más de estos muchachos cuervo bien no hay que dejar que se transformen y cubrían un fragmento de titanita ya capaz podremos subir el arma a más 4 ya vamos a ver y acá en este puente hay varios enemigos pero vamos a matar solamente este ahí gritó el otro que es como una especie de mago porque acá hay un camino secreto se tiran van a perder un poco de energía pero no se preocupen tampoco es para morir y acá va a haber dos perros tengan cuidado hay veces que estos perros se matan solos se caen en el precipicio bueno este no fue el caso bien listo y acá encontramos un tomo de los divinos de estos que se le pueden entregar a Irina escrito en braille y este es uno de los tomos buenos digamos de los de magia blanca y un anillo el anillo de Morne que nos sube la eficacia de los milagros el poder otro de estos muchachos cuervo vieron ahí se transformaron por el grito que pegó el chamán vamos a decirle chamán así que ahora se me va a complicar la cosa la idea era que no se transformen pero bueno acá le podríamos tirar flechas pero bueno no puedo ah si puedo equipar el arco ya le subí los dos puntos pero vamos a tratar de matarlos haciendo una caída fuerte ahí aflojamos a estos dos me arrinconó no me deja salir listo acá nos da la gran guadaña de Corvian es el arma que utilizan estos enemigos es una guadaña muy buena tiene baja posibilidad de drop así que después la vamos a ver acá vamos a mostrar a este guacho que avisó a los demás una brasa y acá vamos a encontrar a un nuevo personaje con su compañero vamos a ver quién es oh hola ¿cómo estás? soy Anri de Astora unquidado como tú este es Horace un amigo y compañero ¿estás también en busca de los lords de Cinder? estamos bien a través de la calle de sacrificios debajo nos es la crucificación beyond the flooded woods lies Fire and Keep home of the undead legion further yet is the cathedral of the deep we seek the cathedral home of the grim Aldrich we may go our separate ways now but we are both seekers of lords the next time we cross paths one may find the other in a time of need may the flames guide your way oh sí Horace no es muy hablante pero no pienses mal de él es un maldito y amigable un buen partner para este viaje sin su ayuda habría curado esta obligación hace mucho tiempo bueno ahí nos dice lo mismo bueno esta es Anri que es mujer es un dato curioso es mujer si nosotros somos hombre y hombre si nosotros somos un personaje mujer y más adelante se van a dar cuenta por qué pasa eso y él es Horace su compañero su objetivo por ahora lo único que nos comenta es que recorren este camino hacia la catedral oscura para matar a Aldrich igual que nosotros ellos son unos latentes que también están en busca de los señores pero tienen como objetivo principal matar a Aldrich y acá Orans nos da un pacto que es el de los sentinelas azules que si recuerdan la sacerdotisa del castillo del castillo de Lothric nos dio una similar ahí está que es la senda azul que sirve para que si nos llegan a invadir un espíritu azul que sería otra persona igual que nosotros jugando el juego nos ayudaría a matar ese espíritu oscuro y el de los sentinelas azules haces el trabajo de los sentinelas azules que son invocados por la gente que lleva este pacto siendo sentinela azul también recibís ayuda de de las de los espíritus azules digamos así que están enlazados bueno y acá va a venir una nueva zona que es bastante amplia así que vamos a regresar al santuario de enlace para corroborar a ver si si volvió Greirat porque no estaba quería no estaba seguro ahí aparece un nuevo un nuevo personaje no estaba seguro si era por terminar zona no si o si hay que matar un jefe para que vuelva de de ir de de ladrón y acá nos va a aparecer un personaje nuevo Sirris ¿Verdad? 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 I am Sirris of the sunless realms former servant of the divinity duties we each bear but one's duty is a solitary affair I doubt we've much to gain from fraternization blessing of the moon upon your journey I doubt we've much to gain from fraternization blessing of the moon upon your journey bien a partir de ahora mientras nosotros no seamos de un pacto del cual ella es enemiga que vamos a ver más adelante que vamos a encontrar en la catedral oscura vamos a poder realizar la quest de Sirris yo les voy a ir marcando los lugares donde vamos a poder ayudar a este personaje y el cual luego nos va a poder ayudar en batallas contra voces o jefes y bueno ya la zona que viene es bastante amplia así que la voy a poner en el capítulo 3 así que voy a dar por finalizado esta parte 2 bueno esto fue Dark Souls 3 capítulo 2 parte 2 y espero que les haya gustado chau chau p que Gracias por ver el video.